Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Paul Machin Acá Search, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? La invitación para que se suscriban, obviamente, en Animal Analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la música Y bueno, el día de hoy venimos con Lucho SSJ y Duki Bueno, Lucho SSJ, quien conocimos siendo como el menor, el más joven, el niño de toda esta movida De pues como el trap argentino Pero la primera movida, o sea, la de 2017 Exacto, y ahora que todos ya están más grandes, pues esperamos que Lucho SSJ ya no es un niño Y pues cuenta con el espaldarazo de Duki, pues que ya está en otro stage de liderazgo Y en una liga superior Ligas legendarias ya está Duki A ver, imagino que esto, pues, creo que uno trapa, a ver Esto recuerda a esta canción de X-X A Moonlight Me parece una referencia directa, de hecho, porque es la misma melodía Estoy fumando el quinto ¿Qué? ¿Una safrotrap? ¿Una safrotrap? ¿No paro de matarlo? ¿Vis tal vez vaya a preso por homicidio? ¿Parece que tengo varias vidas? ¿Cambios de auto? ¿Como de domicilio? Una roleta y una B Un I7, un Mg6, tres La Zalancaba y Moncler en el... No, está bien ¿Cómo se le llama esto? ¿Afrotrap? Sí, es como ese afrotrap Está interesante, nunca habíamos oído tal vez a Duki en un ritmo de estos O puede que sí, yo creo que tal vez sí Pero no es el ritmo que más se haga en Latinoamérica ni en la escena argentina Cada vez siente uno que se van disolviendo esas barreras geográficas con respecto a los géneros Sí Y pues bueno, esto es un... Pero se presta igual para mucho para palabrear Sí, total, pertenece muy a esa escena europea como del drill Está como muy emparentado Los franceses hacen mucho este género Contra a YL, no despeches, say my name Corriendo atrás de los dólares A mi hijo y a mi nieto se los daré Cada vez más grande ya no caben dudas Vivo, barras, siempre salen duras Vili, date, tengo más de una La fui cultivando con un par de lunas La mitad de un tal Neruda A veces mi trap es un track de cuna Los Jordán no hay nadie que me tape Estoy dripeando hasta los pies de Vape Quiero un gel, Katia, la muñeca, un Napa Noche en París que Kylian Mbappé ¿Cuántos años tendrá ya Luchito? ¿Por ahí unos 18, 19? Pues la verdad no... ¿Por ahí no? Como que pinta por ahí en esa 17, 19 Es un reto, ¿no? Pasar de ser un artista como infantil Como un artista juvenil De ser muy, muy chiquito Y que ese sea tu diferencial Porque ese suele ser como Ay no, el rapero que es un niño Que es asombroso en sí mismo Porque es el que mejor lo hace siendo niño Exacto, pero ya cuando creces Eso deja de ser asombroso Y resignifícalo Porque Sí, pues como que Te toca encontrar algo nuevo Por lo que distinguirte Cambiar, sí, cambia Cambia el nivel ¿Qué es lo que? ¿En el borde de todo Saltando al vacío Con bolsillos llenos y el coro vacío Le puse una Moncler a mi cora frío Ya nadie traiciona si yo no confío Si yo no confío Tan claro en lo mío Como me manejo Que no me desvío Que nunca me dejo Y me gano lo mío Mirando al reflejo Está mi único amigo Pero sí, parece que el coro sí es como una referencia Muy directa a Moonlight Sí, por lo menos a nivel melódico Chévere, se cambia ahí con más de ahí Me ha llamado mucho la atención como los outfits de Lucho en el video Me parece que la parte como de vestuario estuvo bien elegida Y tiene como su identidad Como que empieza a tener ahí como un tono Pues a mí me gusta el vestuario Tengo que decir que me gusta el vestuario No me queda tan clara su propuesta de styling Como yo decir como Uy, no, encuentro entre los tres outfits este punto en común Pero están como cool Sí, están chavos Sí, los vestuarios están cool Cuando estemos viejos Ahora quieren darme la razón Pero cuando se lo dije me trataron de loco Solo quieren salir a la cámara Pero cuando me ven terminan fuera de Funko Funko, Ronco El único campeón de otro país, Toronto Otro domingo cantando tan solo Fumo en el alcohol solo Una roleta y una P Un I7, UMA, G6, 3 Casa Blanca, Bay, Mooncler En nada estamos en los patés Ok Chévere esta manera de mostrar los créditos No son en una sola pantalla Sino irlos mostrando Regaditos Muy cinematográfico eso Bueno, el Lucho SSJ Que si vemos acá en algún momento No sé en qué momento sacó Una canción con I7 Entonces pareciera que está activo Pero bueno Reitero El reto El reto de reposicionarse En la cabeza de la gente Cuando te conocieron siendo un niño Puede que haya estado haciendo Una tarea juiciosa en Argentina Durante todos estos años No lo sé Hablo desde la ignorancia Sí, es probable A ver, es que ¿Qué sucede en Argentina? Hay tantos artistas actualmente En esta última camada Hace los Sí, hace 6, 7 años Que es muy difícil seguirle La pista a prácticamente todos Es que son demasiados O sea, el RKT El trap Más los poperos Los cumbieros El trap Como que hay tantas esquinas diferentes Múltiples La cumbia El cuarteto El cuarteto Y los que no encajan en nada Como Milojota Pues como que Son los eclécticos Raritos Entonces hay como tantas esquinas Que se vuelve difícil Pero seguramente Todos suelen en la mayoría Ser juiciosos ¿No? Como que se mantienen lanzando Frecuentemente Tienen sus audiencias Como que yo siento que Sí existe como una cultura De industria La música importante En Argentina Como que Pues digamos que Hay otros mercados En los que es muy fácil Para los artistas Desenfocarse Pero pues Lucho teniendo a su alrededor Tantos artistas Que tienen carreras Que están andando Y que seguramente Lo aconsejan De cómo llevar su carrera O lo aconsejaron En su momento Pues también Sí, se nota Que está haciendo La tarea bien Sí, pues Que Duque igual se la des Es porque seguramente El chino está trabajando Así es Bueno gente Nada, no olviden suscribirse Aquí en Animal Antes de cerrar Y apagar este video Los queremos un montón Cuídense mucho Nos vemos en una próxima reacción Por acá Search Por acá Pub Machine Chao Adiós Chau 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 Chau